No sé, tal vez te cueste oírme confesar que mi amor ya no es igual que por ti no muero, que me desespero y me quiero escapar y hoy la historia está llegando a su final y antes que termine mal quiero ver si puedo empezar de nuevo y quererme enamorar Te deseo un amor que te haga feliz que te pueda entregar lo que quieres que te lleves al cielo abra tus aseos y muera por ti Te deseo un amor que te pueda dar lo que nunca jamás Te deseo un amor que te haya gustado Te deseo un amor que te haya gustado